¡Suscríbete! Que personas como tú ya no vengan a esa arena Porque van tres funciones que me suspendes, que me dejas aquí y no llegas Dime ni mamás si es que me tienes miedo Porque luego, luego se me hagan lenguas cabrón Así es que cuídate porque voy a andar tras de ti ¡Ahora di la señora, Jimmy! 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 Antes que nada Antes que nada, buenas noches de todas las ganas de fe ¡Voy a decirte algo! ¡Uy, que no te llames, Jimmy! ¡No sé qué madre, güey! Te voy a pedir un favorzote Tienes que respetar a todo este público bonito de la arena de San José, cabrón Y si tienes diferencias, güey Con otro luchador Ese no es muy tupeo y te lo vas guardando, cabrón Porque sí Yo vengo representando mi casa, la arena de MS Reyes, güey ¡Fría! Y quiero darle una felicitación a los promotores de haberse fijado en mí Y más que nada A toda la gente de la amenaza de San José que me apoyó ¡Muchas gracias! En val de todos los años que llevo de experiencia, pinche viejo barboso Te voy a decir algo Aquí no importa Si sabes ganar bien o sabes perder, güey Aquí lo que importa es el germillo, cabrón Y ya lo demostré Que lo tengo bien grande y retorcido Señor Nudo Señor Nudo Señor Nudo No, 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 no puedo Y no te pago que nos dejemos sin regresar, cabrón Un amor fina Y una máscara contra máscara, cabrón ¡Sí o no! ¡Revancha! 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 ¡Revolución!